Buenas señoras y señores, el parlamentario de Vox en Europa, Germán Ter, nos narra que cuando ETA estaba casi vencida y se la podía haber vencido porque estaba acorralada política y policialmente, pero eso no ocurrió y ahora han llegado al gobierno señalando al culpable de todo esto a Zapatero que en 2000 empezó a dialogar y a tener reuniones secretas con ETA y separatistas catalanes, donde se empezó a crear la unión de los socialistas con los nacionalistas vascos y catalanes, Germán Ter habla de un frente que ha llegado ahora a gobernar y está dando un golpe de estado, señalando el origen en Zapatero que con el 11M llega al poder y es el que empieza a dividir la sociedad española, aquí está Germán Ter que acusa a Rodríguez Zapatero de crear un frente con los nacionalismos para cambiar de régimen Lo cierto es que ETA tuvo momentos en los cuales se le podía haber vencido, se le veía vencida llevaba ya al liquidado una clase política, como si lo recordaba María, la de UCD que la exterminó literalmente y después entró en la socialización del dolor con la generalización de los atentados en el País Vasco pero se pudo ganar y se pudo ganar en unos momentos en los cuales la presión política y la presión policial era muy grande y hoy tenemos a ETA en el gobierno está en el gobierno porque a partir del año 2000 que es la elección de Zapatero en el Congreso del Partido Socialista Obrero Español y mucho antes de las bombas que le llevaron al poder Zapatero entra en conversaciones secretas con ETA y con los separatistas catalanes de ERC esas negociaciones se producen fuera de España y en España en el Goiva, en el Caserío y en diferentes reuniones que tienen como resultado el pacto del Tinel es decir, la primera marginación al PP como partido constitucional y un frente ya que se va perfilando que es el frente que tenemos en este momento dando un golpe de Estado con la amnistía ilegal y criminal que se está preparando ese trayecto que es, como digo, que tiene el origen en Zapatero que gracias a Tocha, al 11M, llegan al poder y a partir de ahí abre en canal lo que es la sociedad española con la memoria histórica, con la revancha con la necesidad de ganar la guerra civil y ahí juega un factor fundamental esta alianza de con ETA y con los separatistas catalanes del Partido Socialista ahí es donde realmente se quiebra ahí empieza lo que es el proyecto del cambio de régimen en el que estamos y que estamos en una fase ya avanzada y hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado dad un buen like, suscribiros y poned un comentario si queréis muchas gracias por el apoyo y el ánimo que me dais y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego, amigos